Se empieza a grabar, ¿vale? Aquí, aquí ya Si, es porque la gente no da para ti Es para ver Ojalá nos interponar, ¿vale? Vale Dice la de Metro Valencia A ver la megafonía que tiene este Se oye fuerte Sí, próxima parada Buscada al para Buscada al para A ver si es posible la razón A veremos si es verdad lo que decía el tono De que cuando entras en el túnel Dice eso Dice la de Metro Valencia 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 Próxima parada, pasaportos, atención al buit del altar, atención al hueco delante. Cuando está parado sé que lo dice. Bueno, veremos. Mientras sale de la estación. De momento yo lo pago, a ver si es verdad. ¿Qué dirá? No lo sé, Nacho, esperemos. No quieras adelantar acotecimientos. Vale. Vale, tío. ¿Otro? No. Ahora sí. ¿Dónde va? Vétela. Bueno, la parte de mostrar el coche. No, no. Y la valla. Sí. ¿No? Sí, por aquí es. Las plantas, ¿no? Todo, sí. ¿No se ve? En godillas. En godillas se peta más, ¿verdad? ¿Qué? En godillas se peta más, ¿verdad? Sí. Próxima, ¿verdad? ¡Verdad! ¡Verdad! Ya no es que es desinfectante Ya Nacho, escúchalo lo que dice Bueno, aprendete lo que quieras ¡Verdad! 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 ¿Perdad! ¿Tienes los metros pintados? ¡Verdad! ¿Papá? ¿Hicieron los metros pintados? No, no hice nada de los metros pintados ¿Oh no? ¿Y los grandías? No ¿Qué edad de túnen? Nacho te quita llegar con el parque, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Estas dos en turno en el día, ¿eh? En el caso Embalme Con dos porteras De momento no dicen nada, esto lo había hecho yo Esto lo dijo el maquinista el otro día, que no estaban diciendo nada de eso ¿No lo vemos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Estaremos con algún dos? ¿Qué? ¿Veremos el dos? Bueno, lo sé, ahora veremos ¿Dónde irá? ¿Paterno o diría? Por favor No, si ahora lo vemos ¿No lo vas a quitar? ¿No lo quieres? ¿Quieres mirar? ¿Cómo está? Es que tengo un nuevo... ¿No suces para ahí? ¿Qué color? ¿Negro que es grande? ¿No? 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 ¿La siguiente cuál es? ¿Mi carri y luego campanar? Sí Vale, pues nos quedan dos para bajar ¿No? 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 ¿Déjame qué? ¿No? 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 Pues no dicen nada Pero venemos de un campanar, se lo dicen Pues si Héctor Pará no lo ha oído, fuera, ha salido en Benifarri y nada, no puede haberlo oído, eh, fuera De Benifarri ni en Campanar, que te había dicho que no vas a entrar en el túnel ¿Viste como no? A ver si te lo ha cambiado en el otro, ¿vale? A ver si te lo ha cambiado en el otro, ¿vale? A ver si te lo ha cambiado en el otro, ¿vale? No, corre ahí ¿Pero dices lo rápido ahí? Ya Voy a parar ya, eh, para poder bajar ahora ¿Veis como no? Lo dicen, que te lo dicen El maquianista te lo dijo que no decían nada de eso de pirotécnica Ya te dispones Igual hay tres, hay otra más Sí ¿Para la derecha de ir a cuatro guardas? Yo sé que ya las he borrado y después se me ha quedado otra Sí Es esta, ya, ya, pero esta tiene que parar y todo Bueno, aquí terminamos ¿Que nos va a comprar unaquele día? Sí